Cuando me encontraste yo bailaba sobre hielo ¿Tú sabes que desnace es morder el mismo árbol Lo que llenaba de veneno el corazón, su bomba, menor? Antes de la huida y después de los años Antes de que las caminas se volviesen los hermanos Y pasaron tantos sueños desde que te fuiste ayer Sientes sonidos, tu forma de decir que seas feliz Mientras no seas conmigo Tú me enseñaste que separarse, repartirse, una señal Que no es tan grave, saber derrotarlo cuando hay tiempo por ganar Y tal vez lo olvide, sobre lo triste es estar triste Cuentas que no cuadran sueños en un mero de ojos Lo que ataca por la espalda mientras te mira a los ojos Lo que me pierde pero tu chica gris no me hacía Quien no pasa mal, se viena andar entre las minas Pensaba que los padres duran más que las heridas Me jodó con dos marcas a la vez Por mi fue Ser tan solo amigo es tu forma de decir Que seas feliz, que seas feliz, mientras no seas conmigo Tú me enseñaste que separarse, repartirse, una señal Que no es tan grave, perderlo todo cuando hay tiempo por ganar Tal vez lo olvide, tal vez lo triste es estar triste Y quede igual Ni Buenos Aires, era la vida, era la suerte Era la luz, era en las calles Donde las casas rosas no tienen razón Llorí en mares, pero me miento y cuento que ¿Quién es yo? Ni Buenos Aires, era la vida Era la suerte, era la suerte Era el avión, era en las calles Donde las casas rosas no tienen razón Llorí en mares, pero me miento y cuento que Ya no estoy Ni Buenos Aires, era la vida, era la suerte Era el avión, era en las calles Donde las casas rosas no tienen razón Llorí en mares, pero me miento y cuento que We are still